Bueno, hicimos un plenario interesante, en la mañana hicimos una síntesis, una evaluación de la lista 1946, que tiene una historia corta, pero que tiene representatividad en la Junta Departamental y que generamos contenidos de trabajo. La Presidenta Departamental del Frente Amplio hizo una síntesis del cambio que se viene con las nuevas autoridades a nivel nacional, con las autoridades del Frente Amplio a nivel nacional y a nivel departamental, que tiene fundamentalmente que ver con el cambio de la participación y el rol del interior, con la Comisión del Interior recorriendo. Después hicimos una pequeña reseña de la situación que nos encontramos y qué responsabilidades asumíamos en estos procesos que se vienen. Nosotros como militantes de izquierda hemos estado en la recolección de firmas, en el referéndum, en las elecciones internas, lo hemos hecho con una mirada frenteamplista, colectiva, y ahora entendemos que para fortalecer el Frente Amplio también tenemos que fortalecernos como colectivo, y a su vez, nuestros integrantes que tienen formación y trabajar en las comisiones del Frente Amplio, en el programa de gobierno que saldremos a la calle cuando salgamos en las nuevas elecciones, a proponerle a la ciudadanía un plan y una proyección del departamento que queremos y qué gobiernos locales queremos para poder trabajar. Así que lo que pasó ahí fue que nos reunimos después de esa asamblea colectiva general donde hubo participación de vecinas y vecinos que no son los habituales, los que trabajamos siempre en la estructura, con nuevas cabezas, con nuevas visiones. Entonces se hicieron tres grupos, en un grupo que estuve yo, que éramos un poco los que estábamos habitualmente en el grupo, trabajamos en la organización, cómo pensamos la organización de la 1946 para adelante, y cómo vamos a participar en la mesa política y en las comisiones. Y los otros dos colectivos se preocuparon en lo que es la problemática que siempre salta el tema, en nosotros siempre salta el tema ambiental, pero apareció el tema de las infancias, de las adicciones, son temas que pegan habitualmente, la discapacidad es un planteamiento que se hace cada vez en forma más habitual, la necesidad de generar institucionalmente una política para la discapacidad, entonces se lleva el ejemplo de existen CAIF para los preescolares, existen las escuelas, los liceos, no están existiendo espacios donde los padres puedan de alguna manera dejar a sus hijos integrados a un colectivo. ¡Gracias!